La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jaras escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua envidiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente las estrellas y un perólo vacían de plata y el turito que es bravido y de canta valiente abanicos de colores parecen sus patas La y la 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 Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y un perólo vacían de plata y el turito que es bravido y de canta valiente abanicos de colores parecen sus patas luna sale esta noche con negra bata de cola y el toro la está mirando entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río donde duerme la luna lunera El turito de cascabra bata la vigila como un centinela Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y un perólo vacían de plata Y el turito que es bravido y de canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Abanicos de colores parecen sus patas Gracias.